Noticiero El Vigilante A redacción nos ingresa noticia de última hora. En el kilómetro 30 de Ruta al Pacífico, la loza de una construcción colapsó, dejando a seis trabajadores atrapados. La utilización de equipos hidráulicos y un sistema de apuntamiento fue necesario para rescatar a las personas llevadas a un centro asistencial. Noticiero El Vigilante